Música Darío Grosso hace 20 años que trabaja en la construcción pero hace 9 decidió seguir su pasión todos esos años trabajando en la construcción llevaron a que comenzara con la carpintería a partir de ahí se apasionó y hace 9 años decidió hacer muebles muebles artesanales, muebles a medida Música Este proyecto empezó hace muchos años yo trabajé más de 20 en la construcción después siempre quise hacer lo que era la carpintería estudié en una escuela técnica en San Francisco en la escuela de trabajo y he trabajado con un cuñado donde él tenía una fábrica de grandes aberturas y amoblamientos en San Francisco siempre me gustó el tema de la carpintería la idea nuestra siempre fue hacer muebles artesanales a medida nunca nos interesó la fabricación en serie sino que en realidad lo que buscamos siempre es mejorar la calidad de la terminación del mueble si bien tenemos máquinas modernas que nos ayudan mucho en los procesos de corte y pegado todo lo que es pegado se hace con cantos en PVC por una cuestión de la calidad de la terminación del mueble y la durabilidad en el tiempo bueno, apostamos a esto que hace nuestra empresa hace más o menos 9 años que está funcionando empezamos muy de abajo con muy poquitas herramientas esto es familiar tengo dos empleados que son parte de la familia también prácticamente porque esto se trabaja en conjunto la unión, el entendimiento darle una mano ellos a mí, yo a ellos en lo posible que es la idea de la empresa eso fue fundamentalmente siempre enfocamos a ese punto y la idea es lograr competir en el mercado con firmas importantes como es Johnson como es Howmog bueno, la verdad que gracias a Dios que era lo que queríamos conseguir que era posicionarnos en el mercado estamos posicionados ahora lo que nos falta es toda la parte de infraestructura que hace un par de meses que nos aprobaron un crédito SFI para poder demoler todo esto y darle la atención correspondiente al cliente y tener la comodidad para poder trabajar si bien ya te explico nosotros no hacemos nada en serie pero necesitamos sectorizar ya hoy todo lo que es el tema de proceso todo lo que es almacenamiento de materiales tenerlos bien distribuidos todo lo que es la parte de logística que por ahí estamos complicados con eso porque los camiones son grandes cuando vienen a descargar queremos funcionalmente organizar un poquito más en el tema de mejorar en el tema de la descarga en tiempo el almacenamiento el almacenamiento bien distribuido para no tener que generar demasiado tiempo en el tema de sacar materiales de un lado para el otro para poder sacar colores que se necesitan y bueno y todo lo que es la parte la parte más importante que fue los proveedores tenemos muy buenos proveedores con muy buenos precios por eso también si bien nuestros muebles no son baratos digamos en tema costo pero son accesibles a la mayoría de la gente en realidad uno tiene miedo siempre cuando arranca algo nuevo porque yo ya tenía una familia tenía que sostener esa familia si a mí no me iba bien el mercado estaba complicado porque había mucha gente de afuera que venía a trabajar acá a nuestro pueblo y era lograr un montón de cosas y la verdad la verdad que siempre fue positivo nosotros desde el momento que arrancamos la prioridad fue hacer algo de calidad con un buen servicio y llegar al cliente personalmente digamos nada de tercerizar y ese tipo de cosas porque en realidad el cliente en nuestra zona particularmente necesita hablar con el dueño la confianza lograr todo ese tema que lleva a nosotros nos lleva un proceso de varios años cinco o seis años y hoy realmente digamos hablando de la situación que tenemos en nuestro país que la economía no es muy buena así mismo y todo estamos saturados de trabajo no nos dan los tiempos venimos con demora de 60, 70 días de entrega ya la pactamos y en algunos casos algo más yo le diría al que tiene pensado alguna otra actividad a emprender algo nuevo que realmente se anime y que tenga fe y que le ponga todas las ganas y todos los conocimientos que realmente vale la pena esto ya sabemos entonces que hay alguien que nos diseña y nos hace los muebles a medida y a nuestro gusto no solo en el departamento San Justo sino también en Carlos Paz y Córdoba Capital este producto Cine tiene una vasta cantidad de productos especializados especializados para cada biotipo cutáneo y también para cada persona ¿por qué? porque no solamente tenemos que buscar el biotipo cutáneo sino que también debemos ver a la persona desde distintos ámbitos el ámbito emocional el ámbito persona o sea todo lo que sea físico estético y también su mente que necesita porque viene la señora grande de consulta y quiere la crema pesada la crema pesada en este momento sabemos que tiene un peso molecular muy grande que no entra en el poro entonces las cremas en este momento tienden a ser cremas muy adolescente cordoba limpia limpia cotreco cordoba limpia limpia cotreco colector junto a rentas trabajando por el futuro de los cordobeses la vida es más feliz debajo de la tapa naranja dulce de leche Manfrey el más premiado de la historia Manfrey solo con la mejor leche llegó a Villasende Norte Coworking puestos individuales oficinas privadas espacios comunes coffee sala de reuniones recepción detrás del shopping de Villasende si necesitás una oficina vení a Norte Coworking buscanos en las redes sociales Fundación Inclusión Social junto a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba te invitan a participar de la Jornada Motus un espacio para debatir sobre procesos de aprendizaje inteligencia emocional y los aportes de la neurociencia a la educación inscribite ingresando a www.inclusionsocial.org www.inclusionsocial.org www.inclusionsocial.org